Los antecedentes y las reacciones del caso contra Harvey Weinstein no se detienen desde que se destapó el escándalo sexual hace una semana, y que se agravó con la publicación que hizo The New Yorker este martes. Por lo mismo, el reconocido productor de Hollywood habría tomado riendas en el asunto. Según informa el portal TMZ, el cofundador de Miramax habría dejado Estados Unidos para entrar a rehabilitación. Fuentes cercanas al empresario aseguraron que emprendió un viaje a Europa para tratar su adicción al sexo y a otros comportamientos. La publicación apunta a que Weinstein cree que su situación puede mejorar y que puede comenzar todo desde cero, pese a que el reportaje de The New Yorker lo acusó incluso de violación en varios casos. Tres mujeres lo acusaron por violación. Tres mujeres acusaron a Harvey Weinstein de violarlas en una historia publicada por The New Yorker Tuesday, intensificando significativamente el escándalo que rodea al magnate de la película. Un representante del magnate negó las acusaciones en una declaración a la revista. La denuncia, publicada en Internet el martes, detalló las acusaciones no solo de acoso sexual, sino de tres incidentes de violación. La actriz Asia Argento y una exaspirante a actriz llamada Lucía Evans fueron al acta para alegar que Weinstein se obligó a ello sexualmente. Una tercera mujer habló anónimamente. Evans, entonces estudiante senior en Mid-Alberica Alley, dijo que Weinstein la obligó a practicar sexo oral en 2004 en las oficinas de Miramax en Tribeca. Ella había sido traída para una reunión de casting con Weinstein. Argento, una actriz y directora de cine italiano, dijo que Weinstein practicó sexo oral en el Festival de Cine de Canes en 1999. «Sé que ha aplastado a mucha gente antes», dijo Argento a la revista. «Es por eso que esta historia, en mi caso, tiene 20 años, algunos de ellos son mayores, nunca ha salido». Los abogados de Weinstein no regresaron inmediatamente los mensajes el martes. El New Yorker citó a la representante de Weinstein, Sally Haafmeister, respondiendo que cualquier denuncia de sexo no consensual es negada inequívocamente por el señor Weinstein. Gracias. Gracias.